Hola banda, hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues estamos aquí para el nuevo programa del Bajo Mundo D, ahí ya la llevamos, ahí vamos como cada quince días, cada miércoles, y pues hoy vamos a hablar de un bajista, de hecho me late bastante, se llama Don Wimbish, un nombre un poco raro, Don Wimbish, pues es un bajista muy innovador, jugó mucho, juega mucho, porque sigue tocando, juega mucho con los efectos, y pues fue de la camada de los bajistas de los noventas, de cuando fue la mera mata de la explotación, por decirlo así, del bajo y la guitarra, ¿no? Los grandes guitarristas virtuosos, que obviamente pues están acompañados por bajistas virtuosos, bateristas virtuosos y todo eso, ¿no? Entonces yo a él lo conocí con su trabajo con una banda muy buena que se llama Living Color, una banda de funky metal, ajá, y este, y bueno esa banda tuvo pues este, un bajista primero, tuvo un bajista y los primeros dos discos o algo así, bueno el bajista, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que ahí viene en Wikipedia de Wimbish, el bajista que reemplazó, y era bueno el bajista, tenía este, como más la papel del bajista, ¿no? Más de acompañar, el segundo disco creo que está muy bueno, está muy experimental, juegan con varios ritmos africanos y cosas así, y digo suena como medio, medio metal con funky y rock, de hecho esa banda pues es este, pues apadrinada por lo, por este Mike Jagger, de los Rolling Stones, le gustó a él mucho y prácticamente por él, él les consiguió un contrato discográfico y le gustó bastante, ¿no? La banda de hecho pues así se cruzaría con este Tau Wimbish, que vamos a hablar hoy porque él es más bien bajista de sesión, se inició mucho como bajista de sesión, y este grabó un disco, y bueno tocó en vivo oficialmente con los Rollins, grabó un disco con ellos también, yo creo que por ahí fue el connecte cuando se salió el bajista de Living Color, y ya él, pues lo metió a él, o lo recomendó a él, ¿no? Hicieron otros discos buenos, luego tronó la banda, y luego Wimbish siguió con sus proyectos, bueno de música de sesión, dos discos solistas, y grabó con muchísima gente, ¿no? Ahorita vamos a este, a ir detallando todo eso ahí en su Wikipedia, este, su historia y todo, pero miren, bueno, de hecho él está más tiene dos discos, estaba pensando igual, ahí por ahí en YouTube está uno al menos de sus discos, yo alguna vez los bajé, creo que tenía mucho material de bajistas, de discos, de guitarristas, videos, pero, entraron a mi casa hace un año casi, y me robaron un disco duro, porque ya se los había comentado, entonces me voy a ir más o menos acordando de los bajistas y de los músicos que tenía ahí, para ya irlos acá analizando, ¿no? Bueno, acá de bajistas, entonces ahí tuve sus discos, el trabajo con Living Color, pero bueno, tiene un video instruccional que también tenía, y de hecho el video instruccional está disponible en YouTube, y ahorita este, ponemos el, el este, el video, o de hecho, bueno, ahorita se los pongo, les pongo el video instruccional, entonces de hecho vamos a analizar sobre el video, de hecho baje el video, nada más vamos a oír el audio, este, ahí se avientan unas rolitas con el baterista, creo que es el baterista de Living Color, porque de hecho jaló con él para unos proyectos, hacen más de, de este, de rap, de hip hop, cosas así, pues este, entonces, eh, eh, vamos a ir oyendo lo que hace ahí, más bien de su etapa más de experimentación, con los pedales, hace muchas cosas, muchos efectitos, y algunos efectitos, pues cosas clásicas, ¿no? este, de, tapping, bueno, de hecho, ajá, de tapping, de tapping creo que no es tanto más bien como de acordes, acordes, slap, tiene un slap, que le puso ahí flamenco, o flamenco, slap, es un slap especial de él, ya lo analizaremos, y la, eh, muchos de los armónicos artificiales, él los hace de una manera muy distinta, a como yo lo hago, y este, pues se me ocurre más bien hacerlo así, ¿no? sobre el audio del, del, del video, ¿no? este, pensé poner todo el video así completo, pero es más relajo, porque les digo que tengo que modificar, el audio, para este, para que no lo detecten los, los estos, este, algoritmos, ¿no? entonces, este, es más complejo con el audio, del video hay que volver a renderear, y mi maquinita, pues, mi laptop está muy sencilla, no es la máquina, más poderosa, potente que he tenido, pero pues me echa la mano, y ahí lo llevamos, ¿no? entonces, vamos a oír primero, la entrada que hace del video, yo ya les pongo acá la liga, ya ustedes, lo ven, y vamos a ir analizando, ¿no? entonces, chuchu, chuchu, bueno, aquí ya lo tengo, pero, me hago bolas con esto, ahí está, vamos a oír primero, de hecho, ahí en la Wikipedia, vienen, los, los efectos, algunos que usan, ¿no? los efectos, los efectos, ¡Gracias! Ahí en ese lado pisa y es como un look pero súper repetitivo, como que toma unos segundos y lo repita y ahí se queda en un look. Es una masa guitarrista, ¿no? Debe pensar que estamos oyendo a un guitarrista, pero no. Ay, con eso mueve el afinador y no creas que tiene... ¡Gracias! 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 ¡Ups! De hecho, ese era un relajo con los videos instruccionales. De hecho, pues yo... Así fue mi historia, ¿no? Vamos a pausarle tantito. Ahí está. De hecho, era un relajo con los videos porque, bueno, pues yo empecé a tocar en 1992, más o menos, ¿no? De hecho, fue el año que él entró con Living Color y este canijo ya tenía muchos años, ¿no? Cuando ya apenas empezaba a tocar, pero pues en mi época no había tantas opciones, acá en la Ciudad de México donde vivía, ahorita no vivo ahí, de maestros particulares o de escuelas para música popular, como se le llama, ¿no? En esa época era más bien para estudiar formalmente música, normalmente era algo clásico, ¿no? Era un conservatorio o algo así, ya después nació Fermata, ya después nació la G. Martel, que eran ya, este... Pues escuelas donde te hacían rock o te enseñaban otro... El género por eso le llama música así popular, ¿no? Fuera de lo clásico del jazz, también era muy naciente, apenas en esos años en la escuela... Bueno, en la escuela de jazz o más bien en la nacional de música, era un taller de jazz, ya después se hizo una carrera, ¿no? Entonces, pues era... no había internet, obviamente, no había nada del YouTube, ni existía eso, entonces eran videos en VHS... O Beta, que íbamos a comprar ahí al sindicato, fuera del sindicato de músicos, ahí se ponía un tianguis los martes, creo que eran los martes... Y ahí conseguíamos los videos, o en el chopo, más leve, pero también ahí creo que se conseguían... Ahí más bien eran de conciertos y cosas así, entonces... Sí, este... tú llegabas bien emocionado con tu DVD, digo, tu DVD, tu VHS, tu Beta, y... Lo ponías, entonces, la introducción siempre era de todos, guitarristas, bateristas... Siempre, pues así, ¿no? Sacando todo lo que tienen y como que medio te decepciona un poco, ¿no? Como que dices, ay, cánico, no manches de qué me voy a meter, ¿no? Como es que si primero te apantalla bastante, luego ese rollo, pues, de que está en inglés... Ese rollo de que muchos, pues, usaban la partitura o cosas más formales que también uno... Pues decías, ah, chinga, uno, no es como ahorita ya más fácil con el YouTube y puedes traducir... O ya viene de una manera más digerible, ¿no? Entonces, sí, era todo un relajo con esto, pero, pues, vean... Este, el cuate se atasca bastante, de hecho, este, pues, les digo, era algo... Algo de experimentación con los pedales... Y, pues, algo que a veces hemos llegado así, en mi caso como bajista, pues... A sonar a veces como guitarra cuando metes el distor, a mí me gusta meterlo... Y, pues, no es una guitarra, ¿no? Es un bajo, no sigue siendo un bajo... Él usa un bajo de cuatro cuerdas... Y el, qué sé yo, así como... Como la palanca era moviendo el afinador, pero, pues, cita cañón eso, porque... Pues, hay que regresarlo otra vez, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas un super oído para poder hacer eso, mover la afinación de la cuerda, ¿no? Y luego ver si, este... Cosas como mucho que se usa para... Para el, este... El reggae, para el, este, ¿cómo se llama? Ahorita, a ver si me acuerdo los... Los géneros, pero unos géneros que llevan, este, el... Este, el dubstep... Este, que llevan mucha onda como electrónica, usa sintetizadores... Usa cantidad de cosas... Y, pues, más que nada su técnica de slap, que es... Que es, este... Pues, desde él, ¿no? Es personal... Eso me gusta... Este no es el slap clásico... Entonces, a ver, vamos a ir oyendo un poco... Bueno, ahí empieza lo básico... Un poco de su historia, de con quien tocó, con quien grabó... Las afinaciones, también en lo básico... Era bien caro tener un afinador, güey, comprar... Ahorita hay unas, las comadrinolitas, de esas... Que se ponen en el... Que se ponen en la cabeza del bajo... Ya, ahorita es todo más fácil, ¿no? Entonces, si era básico que en los... Audios, cuando era en caseta... O en DVD de los métodos, pues, venía la afinación, ¿no? Para que te afinar... Habla un poco de las escalas... Un funky... Un slap clásico... Esos guajoloteos... Sí... 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 Acordes... Yo te digo con un bajo de cuatro cuerdas... No se necesita más con uno de cuatro... Me decía a mis alumnos, primero acabate el de 4, ya que te lo acabes te compres el de 5. Ya que te acabes el de 5, pues el de 6, ¿no? La mano derecha, los arpegios, arpegios. Habla mucho de la mano derecha, ¿no? De los armónicos, acuérdense que hay dos tipos de armónicos, los naturales y los artificiales, ¿no? Los naturales, pues son los que normalmente se tocan con la cuerda al aire, ¿no? Ajá, cuando está la cuerda al aire en el traste, bueno, dependiendo del traste, normalmente el traste 2 es donde sale más rápido y al aire vamos sacando el armónico, pero también hay por ahí un mapa de armónicos, pues lo eso lo explotó Jaco Pastorius, lo explotó este, cantidad de bajistas, porque prácticamente este, se vienen bien marcados los tonos, el tono que sale, que es diferente al tono, a veces al que ponemos en el traste, entonces este, se pueden ahí hacer las escalas, se puede ahí hacer una melodía, con los acordes, el armónico, pero les digo nada más, este, con la mano, prácticamente es con la mano izquierda, o sea, con la mano izquierda, en el, la cuerda y el traste, pulsamos y ya sale el, 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 el armónico, natural y el artificial son los que sacamos prácticamente con la mano derecha, no, son los que también Jaco fue de los, bueno, el primero, de los primeros que explotó también esa parte, y hay muchas maneras de sacar esos armónicos, ahorita les explico, él tiene una manera, este, diferente, no, de sacarlo, este, de como yo lo hago, pero pues así yo lo hice en natural, ¿no? El ahán, en la mano de técnica del... De hecho, se lo sabe explicar. De hecho, a ver si lo... Podemos hacer aquí, no se, no se puede ver, ah ya, él normalmente lo saca así, o sea, pone el dedo índice, vean aquí, no sé si se oye, no es que bueno, lo hago acá, pero normalmente lo hace abajo donde están las pastillas, ¿no? Pero para que vean la técnica, pone este dedo, el índice, donde va a salir el acorde y con el pulgar, es con el que, pulsa, ¿no? Ahorita no me va a salir aquí, porque tiene que ser acá. Ahí está, no sé si se oye. Bueno, ahorita no lo tengo conectado. Pero bueno, la idea es que él usa el índice y el pulgar es el que empuja para sacar el armónico. Ajá, yo lo hago muy al revés, creo que es como lo hace Jacob, no me acuerdo, ¿no? Pero yo lo hago, lo hago exactamente al revés, o sea, el que va a sacar el armónico es el pulgar, ajá, y con el índice es con el que pulso la cuerda, ¿no? Este lo pongo encima. Y ya con este saco, no sé, a mí se me hace más fácil, se me hace que suena más, más duro, más, como que tengo más fuerza, porque, no sé cómo, como les explico, yo hago, se hace como presión, como que con este presión, no me acuerdo, entonces, pongo este y se hace, Ajá, sí. Siento que lo puedo sacar mejor, casi como que me hago bolas, ¿no? No sé si, ahí ya lo verán en el video de él cómo lo saca, ¿no? Y después, de hecho, también por la cuestión práctica, porque, pues, estás tocando acá, ¿no? Ajá, o estás arpegiando, entonces, se me hace más fácil así, pero él, pues, bueno, está tocando y ya puedes hacer así, o puedes la, y así. Ya, este es al gusto. Ay. De cada quien, ¿no? A ver, vamos a ver, un poco más. Sí, va haciendo acordes. El acorde y ya va. Sacando el arco. Pero no sé, les digo, yo con el acorde, si voy haciendo un arpegio, se me hace más fácil, como yo lo manejo, pero, ya es de cada quien. Ahí está. Pues, a ver, antes de seguir, vamos a seguir este, bueno, vamos más bien a leer algo de acá, ¿no? De su historia, ahí está el Wikipedia, pues, ahí lo pueden ver bien. También, nació el 22 de septiembre del 56, de hecho, ya, ya es veterano, ¿no? Y es un bajista conocido por el trabajo del sello de hip hop, Sugar Hill Records, ¿no? Ahí era como músico de sesión de ahí, ¿no? Y por la banda The Living Color, ¿no? Uh, también trabajó con Jeff Beck, con Mick Jagger en sus discos solistas y con los Rollins, ¿no? Con Madonna. Con George Clinton, Bob, The Bass, George Clinton también bajista, ¿no? Brutal. Con Depeche Mode, Joe Satriani, Mus Def y Rolling Stones, Tarja Turunen, Tarja Turunen. Uh, uno de los bajistas pioneros del hip hop, ¿no? Bueno, pues, sí, porque normalmente se usaban cajas de ritmo, ¿no? Y el uso de efectos, ¿no? Es pionero en eso, ¿no? Se ha atascado, bueno, nació en Hartford Connectico. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años y se pasó al bajo a los 14. No manches. Este, eh, ya empecé a los 22 a tocar el bajo. El a los 14, en el 79, ya. Y ya, bueno, ya entró a lo del, ajá, como parte de la rítmica, de la parte, digo, de estudio de la sección rítmica, ¿no? Con guitarrista, con músico de sesión, ajá, de la Sugarhill Records. Y participó en varios temas. Cha, 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 cha. Después, en el 84, se va a Londres para trabajar con el productor Adrián Shergut. Formando el grupo Tag Head, creo que es el que estaba antes de Living Color. En los 80, o sea, les ochentero, ¿no? Ajá, que es cuando se decidirá convertirse en músico de sesión, invitado de los Rolling Stones, en el 93. Tras la marcha de Bill Weyman. Y grabó con ellos en el 87. Un disco, Bridge to Babylon, cuando es a Babilonia. Y en el 92 también se unió Living Color. Yo creo que, este cuate lo padrinó. Sustituyendo a ese, Moose Killings. Este era el original Living Color. Muy buen, muy buen bajista también. Con el que grabaría el álbum Stein. Creo que nomás grabó un disco. Ah, ese del tercer o cuarto del Stein. La verdad sí está muy bueno, ¿no? Pero los otros dos me gustan. Ajá, y un recopilatorio del Pride. Y después se separaron, de hecho se separaron. Nomás grabó con un disco con ellos. Algunas recopilaciones. Y este, y se separó. Ya de hecho regresó con Sugar Hill. Y este, ajá, el grupo se han bien de Dove. Ahí se usa mucho, ese tipo de efectos que él usa, ¿no? Ajá. En esa época también vuelve a Londres, ya cuando se desafanó de Living Color. Regresó a su carrera con músico de sesión. Y después en el 99, con el baterista de Living Color, Will Calhoun. Creo que es el que está en el video. Y el cantante y percursionista Binx del grupo Jung Funk. Y saca su primer disco en solitario, Trippin' Nuts for Bass. Trippin' Nuts for Bass. Y después en el 2000, de hecho no duró mucho la separación. En el 2000 se volvieron a juntar para unas giras y como, algunos conciertos, palomazos. Y de hecho siguen, creo que siguen hasta el día de hoy. Sigue Living Color. Hoy sus nuevos discos sacó, creo que otros tres más. Pero no, ya como que perdieron. Ya estaban como, como que querían, bueno, más bien hicieron lo mismo que hacían en los 90, ¿no? Entonces ya la escena, ya todo es muy diferente. Y ya está muy cañón. Como que buen visualista así, Bella Futuro o estaba más adelantado, ¿no? Pero como que con la banda no, como que regresaron a su raíz. Y está chido, pero, pero como que bueno, hasta, de hecho ahorita que vi lo de ponerlo a él en el programa, pues, supe que habían regresado. Yo pensé que ya, ¿no? Y pues sustituyeron a uno, creo que el baterista. Ah, no, 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 perdón. Ah, no sé, aquí está. Sí, gira por 2001, 2002. No, de hecho son los mismos de Living Color. Regresaron los mismos. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a ver un poco más de su video. Vamos a ver un poco más de su video. El jazz tiene su peculiar song. Ocupa el funk. Prácticamente es como flotar un poco, dar el tono antes de cuando es o darlo después. Las corchas también se pueden hacer no pareja. Las corchas en el jazz, una se alarga más que la otra, ¿no? Para darle el sabor, ¿no? El groove. El jazz tiene suave. El jazz tiene suave. y se le grabite pop in terms de man just look at the strings one day and said interesting and I ended up incorporating the actual drumstick effect that happening but what I did was I ended up y se usa el pulgar este el tan bueno que sería el tan porque ya ves que el tono de hecho el slap no solamente hay algo luego se hacen bolas el slap top el pop que es el jalón el tom es el golpe no el slap se le llama a las dos en conjunto no es la pino es la pines nada más cuando operas y el pop in pop pop in es cuando jalas no lo que hace es dice que los lo pega y este y hace como una carta es que lo hace más como si fuera un baterista no sale lo trata de meter como si fuera más bien más que hacerlo así hace que este es el de 6 me complica más pero hace una cuestión percutiva que suena como si fuera más tamboreleado porque lo pega o sea pega aquí al pegar pues suena y lo jala no está más bien como que hace un pop pero el pop pero lo hace con él con éste con éste entonces por eso son así como percusivo como tamborileado no o sea no es el es la básico de hecho pues yo también tengo mi prototipo no de el pal en slap ahí están los vídeos en este grupo en la página en el página es página en la página de métodos para bajistas de hecho hay este y en youtube en mi canal de un pase comercial canal de gabriel flaman de hecho el vídeo ya tiene bastantes vistas es el único vídeo que tengo así como no viral por decirlo así pero tiene ya no sé cuántas ya le perdí la cuenta y es una canción improvisación con una parte pues más o menos como planeada y más improvisación del pan slap y grabé unos vídeos instruccionales donde explico esa técnica que es también con variaciones de las técnicas clásicas o comunes de hecho prácticamente como lo explicaron no hay músico original siempre un músico se basa en algo y de ahí lo modifica y está padre no porque pues este gaso una visión diferente y aportas pero siempre basándote en algo basándote siempre desea copiado de hecho desde los orígenes más orígenes de la música pues era copiar los sonidos de la naturaleza con las flautas y este los sonidos de los animales y de las manadas y siempre vamos a hacer el ruido del agua de la lluvia de los truenos se ha copiado eso y de ahí ya se utiliza y se hace una forma musical no entonces es lo que la hace yo también entonces normalmente pues bueno ya este ya estas alturas del partido pues yo ya no aplico técnicas de otras personas no se interesó a ver su video todo pero ya tengo yo mi técnica no ya bueno por decirlo así no entonces este y pues a ver vamos a seguir escuchando un poco de nuevo te digo ahí les dejo a un rato esto les pongo la liga no esto es muy, muy, muy fácil, bueno, no diría que es fácil, pero esto es como empecé a empezar yo sé que es fácil yo sé que es fácil pues suena bien ahí creo que le mete hasta un vaso ahí porque añade efectos y mete la taza, ¿no? esta parte de acá para rasgar las cuerdas y bueno se pueden hacer cantidad de cosas yo también experimenté con eso, con un resorte, el resorte está bueno, he querido volverlo a hacerlo pero no he encontrado un buen resorte también así como si fuera una mini de estas de violonchelo suena bien interesante y bueno, este, también con una copa en este lado hay muchas, muchas maneras, ¿no? de bloquear y más bien como al principio como que hay una etapa, ¿no? obviamente formativa, ¿no? de hecho el ser humano les digo pues para aprender a caminar para aprender a bailar, aprender a hablar, pues es copiando lo que hacen los adultos, ¿no? lo que hacen otras personas, entonces si esto es normal pero pues ya uno va teniendo sus particularidades ya después ahorita pues ya no me clavo tanto en eso, ¿no? este y siempre he sido más como más ahorita de más como bajista, ¿no? usar más el fingerstyle el slap que manejo, pero pues levesón o sea no soy de esos que el shred el músico el estilo este que es así pues de músicos muy virtuosos muy circenses, muy circenses, digo yo, ¿no? con muchos malabares y si tome mi época atascada, ¿no? de probar pues porque estaba empezando y quería, de hecho yo me vi pues más bien así mi mentor por un video porque te digo era lo único que se conseguía la Stuart Ham, ¿no? Stuart Ham, su técnica básica del slap, pues el tapping fue de los primeros, ¿no? y este, y es muy bueno y tiene también sus técnicas percusivas o sea su, sus técnicas personales y así, así cada quien, ¿no? entonces ahorita no es mi idea tanto apatallar, ¿no? y tanto atascarme, me gusta más el jazz y el jazz o música del mundo o música donde pues dejar las notas más largas más como una idea de Padmettini que también es virtuoso sabe atascarse pero lo hace en momentos especiales, ¿no? y el poder del minimalismo, ¿no? de usar menos notas y hacer nuestro papel, ¿no? que es bastante este por así que estar ahí checando o estando en la base armónica bueno, la base rítmica primero estamos ahí llevando la base rítmica con el baterista y tenemos que estar con la mitad del cerebro en eso luego la otra mitad tenemos que estar con la base armónica, ¿no? ya con los guitarristas o el pianista y estar también con ellos entonces tenemos que no servir a dos jefes, ¿no? no es que servir, sino es apoyar y pues tenemos un papel bastante, o sea, doble, ¿no? entonces ya con eso y luego estar pensando en en estar haciendo malabar y medio pues como que no no es mi onda, ¿no? entonces ahí le empieza a meter el vaso no es lo mismo 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 en el Juan de la Universidad bueno, no es lo mismo no es lo mismo no hay plato en takez el caballero full of holes and stuff, so, there you have it. Y ahí pues mezcla todas, ¿no? El slap, sub slap, flamenco slap, acordes. No se sabe tan bien, tiene musicalidad. No es 100% atasque, ¿no? Digo, no critico, pero... Sí, la musicalidad es por adelante, ¿no? Ser musical es primero. Todo muy blues, ¿no? Lo que estaba haciendo ahí era que estaba intentando tocar... con un hip hop bass line. Si no lo sabías, sabías que lo sabías. Y eso es lo principal. Se sigue en equipa del grupo. Ahí tienen un buen bataco. Y morenazo. Pues si manches, ¿qué más queremos, no? Sí, ¿no? A mí la Bea... Me gusta mucho el funky setentero. Cholita. Justamente estamos con unos brothers haciendo un proyectito, ¿no? De funky, fusionado. De funky, fusionado. A ver, vamos a leer un poquito más. Chuchu, 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 chuchu. Sí, su cinemasonics. Sí, está loco chon. Sus discos están buenos. Pero este me gustó más con... Living Color. Entonces, bueno, más o menos, me lo vamos a ver acá. El estado de los efectos. Delays digitales. Los Sands. Los Sands. Sands Amps. Bass Driver. Amplificadores, ¿no? O GT2. Vintage de Sands. Tana Electro. De ADO. El Hitech. El Wami, ¿no? El Wami es como... El Wami es como un octavador. El octavador, pues nada más te saca octavas, ¿no? Y el Wami es el que usa principalmente Satriani, ¿no? Bye. El Wami está muy bueno. Está muy bueno ese. Está muy bueno el Wami porque ya tú le programas ya como casi terceras, segundas. Pero ya es con un pedal, ¿no? Lo vas metiendo y te va haciendo como voces, ¿no? Wami pedal. El Cry Baby de Dunlop. Debo usar más... Pareciera esto más de guitarristas. El Cry Baby. Un... Ah! El Cry Baby. Ya les dije. Don't Look Cry Baby. Bass Inch. De Boss. Boss Flanger. Digital Reverb Delay. Otro Digital Delay. Pedal de Volumen. Un... Tuner. Un afinador cromático. De otra mano va por Marks. Jejeje. De Voodoo. Voodoo Lab. El Pro Octavia. Como como es el octavador supongo. Metro Vive. Byron. Análogo. Chorus Análogo. Pedal Power. Y un filtro. Los filtros DOD. Filtro envolvente. Otro Delay de Line 6. Otro Delay más. Una unidad. Un pitch. Es para transportar. Es más bien como de... De hecho así se oye ahí en la primera rolita que se echó. Un palomazo. Un palomazo. Es del pitch. Que es para moverla. Moverla este... Como la afinación ¿no? Digo lo hace acá pero con el pitch. También traspasas ¿no? Bueno traspones las notas. Un tono medio tono. O sea... Ajá. Como más para la voz ¿no? Un afinador por decirlo. No afinador. Bueno. Transportador ¿no? El pitch. Yamaha Rex. 50. Planet Pad. Sennheiser. Wireless. Una unidad de... Inalámbrica. Y de Line 6. Usa el distorsionador. El modulador. Y un Ditch. Y un Ditch. Este discografía. Pues ya les dije. Tiene dos. Tipping notes for bass. 99. Y Cinemasonic. Con Living Color. Pues el Stange. De hecho fue uno de los dos. Único que grabó. Bueno. En los noventas. Grabó el Stange. Muy bueno. Y después cuando regresaron. Ya el caleidoscopio. 2003. Sacaron. Llevan cuatro. The Child in the Doorway. 2009. Who Short Jack. 2016. Y Shade. 2017. Con otros artistas. Pues es una amistota. Con Mike Jagger. Mike Stewart. Con Syl. Neil. Any Lennox. Madonna. Joe Satria. Neil Billy I. Idol Mejad. Ya. Juicyro. Nistance. The Little Axe. Mos Dev. Niин. Dafter Yousef. Ay este güey. No sabía qué grababa. Había grabado con él. Dafter Yousef es un cantante. Pues no. Este. Pues no sé. Árabe. Pero no sé. No me acuerdo de qué país. Hace unas cosas increíbles. con la con la bosa según los tonos altísimos fernanda porto de una carta y tarja y peter isariola pues es todo pues a ver vamos a poner de una vez la liga de la instrucción y ya vamos a ver las últimas son distintas que hacen el vídeo y ahí para que lo chequen chucu chucu da un buen vish acá vamos a ponerlo acá el pp de un vídeo de instrucción a el pleno de window un buen vish chucu chucu en un web y se viene la liga ahí está donde se viene ya les puse ayer como la liga pues vamos a ver lo último para despedir la transmisión o el programa, no sé cómo se ha... supongo que hace algo del despedidor Fancy licks y bla, 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 bla. You can park that for a minute. Some gigs that you might be going for might be working with a vocalist, working with female vocalist, working with male vocalist, working with duos. Harmonicos naturales. Esos son naturales. Con un poco de distorno. Pues sí, obviamente, como músico de sesión debe de tener mucho entrenamiento, mucho conocimiento a muchos estilos musicales. De hecho, normalmente hay bajistas que se dedican nada más a eso, no músicos. Los gringos sí son mucho de eso, ¿no? Como que tener músicos de sesión especiales y raro o nunca tocan en vivo, ¿no? O tienen sus proyectos originales. O sea, son músicos de sesión. Tienen que amar. De hecho, ahí está un método, ¿no? Por ahí lo tuve especial para músicos de sesión. Tienen que conocer desde música clásica, pop, todo, ¿no? A destajo, no va lo que te contraten. Un tapi, mamá, o un hammer. Ah, aquí está su flamengo. Como que se traba. Como que se traba. Mezcla con el tradicional. Ay, baterista, lo sigue. Y, pues bueno, también necesitas saber leer, ¿no? Igual la primera vista para si te entrega el músico un arreglo o te entrega algo de volada, lo tienes que saber leer. Y sí, tener mucha educación de todo, ¿no? Y hay otros bajistas que normalmente son nada más para, más buenos en vivo, ¿no? Son especiales. Yo, de hecho, me considero más de estudio, ¿no? No tanto de, para grabar con otros, pero, o sea, yo hago mis ondas, pero me gusta más, me divierte más, me entusiasma más estar grabando. Y probando ahí con los efectos y con los programas, porque soy programador, o sea, soy vandalista de sistemas y programador, de computadores, bueno, era. Nada, no sé, para dejar hablar. Bueno, está para chiquiarlos ahí. Y este, también me gusta en vivo, en vivo, en vivo, pero sí, y los músicos, como bateristas de mis chambers, son músicos que son igual de cabrosísimos en estudio, o son igual para en vivo, ¿no? Más de cuenta, en el metal, el Ozzy Osbourne, pues él tenía sus músicos para sesión, aunque normalmente el músico que grababa era igual el que estaba con su banda, o sea, con el que tocaba en vivo, pero, este, pero a veces no en todas las tocadas, o sea, normalmente conocí, si el que grababa era uno, porque en vivo llevaba al bajista, que era de Black Sabbath, ¿no? También muy especial, entonces digo, no, no. Pues salía él del estudio, o sea, el que grababa con él, salían los videos y cosas así, bueno, eran unos conciertos donde el otro no podía, pero. Y al este bajista de Black Sabbath, Terry Butler, a él nunca lo invitó a grabar, o sea, que yo sepa, Terry Butler no era para grabar con él, sino para tocar en vivo, ¿no? Entonces ellos sí son mucho de eso, ¿no? Pues sí toca más bien, no sé si lo conocían, ahí comenten, si ya sabían de él, o habían oído a... Ahí vinico, no les recomiendo, en Spotify, echando comercial, ahí está toda su música, la música de él. Pues ya se acabó el videíto, pues chido, brothers, ahí nos vemos en 15 días, porque el otro miércoles, le toca al programa de Heavy Metal, el Metal Me, también a ver qué bandita metemos. Y pues, ahí enchúfense, brothers, comenten, tiren, pues lo que quieran, pero algo acá. Sale, pues, este, nos vemos, que estén bien, que estén chido. Y cortamos la transmisión. Finalizar.